super yardi, decidí cogérmela porque me hacía sentir así, me hacía sentir lo que me hacía falta en mi vida, que era esa seguridad y esa fuerza. Ok, pues como estábamos hablando, tú mencionaste la palabra follar. Yo te voy a contar la historia de cómo yo me entero, cómo yo me entero de que tú existes. Y yo quiero exhortar a todo el mundo, esto está en tu YouTube, by the way, estás rompiendo YouTube, hay un video que se llama Aprendiendo el Sexo, que no me acuerdo cómo llegué a él, pero me pongo a verlo y se siente como un video real de tú teniendo un encuentro sexual, me imagino con tu pareja al momento, no sé, o quizás fue todo actuado, pero yo me lo creí. No, 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 no creo que yo actúe tan bien. Era la intención, o sea, era la intención. A mí, ahora ya estoy como en otro momento, siento, pero he tenido unos años muy fuertes que me doyó mucho por la era 2000. De hecho, tengo una canción que también me fue muy bien, que se llama Flow 2000, por la que mucha gente me conoció, y también todos mis outfits y todos mis looks iban súper dirigidos ahí, y hasta mis vídeos. O sea, yo me inspiré en las sex tapes filtradas de Paris Hilton, de Kim Kardashian, de todas esas mujeronas de los 2000 que se encontraron en esa situación, y ese vídeo pues era eso, esa era la inspiración de ese vídeo, hacer como una recreación de eso, de una tape filtrada. Y sí, bueno, también te digo, me estoy haciendo mayor, y luego veo ese tipo de cosas y digo, no sé, o sea, no, 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 que va, no te disculpes, o sea, al final yo, toda esa experiencia, y no me avergüenzo, no estoy diciendo que me avergüence para nada, sino que, bueno, pues, de todo sacas tus conclusiones, de todo aprendes, esa era una pareja que yo tenía en ese momento, no fue actuado, por eso también se fue, se hizo como fácil estar así, porque al final no había, el director estaba en otra habitación, estábamos nosotros con la cámara tal, y bueno, pues al final lo mira y dice, coño, qué personal es esto, y yo al final no soy una tía nada personal, o sea, cuando me siento aquí a hablar contigo, soy yo misma, cuando hago una canción soy yo misma, porque mis canciones las escribo yo, cuando hago un videoclip soy yo misma, pero siento que a ciertos niveles, por el tiempo que llevo, también he aprendido que no es tan sano quizás ser tan abierta en lo personal, y hay que protegerse, eso es lo que yo he aprendido por mi personalidad, luego hay gente que está súper cómoda enseñando todo de su vida, yo no, eso es lo máximo que yo he enseñado de mi vida, siento.